Hola, bienvenidos al cafecito. Yo soy Araceli. Yo soy Carlos. Hoy tenemos este rico café helado de sabor de caramelo. Quédense con nosotros para que miren qué fácil y práctico es. Y se van a ahorrar mucho dinero si lo hacen también, en lugar de ir a comprar. Acompáñenos. Los ingredientes que vamos a comprar para este café va a ser hielo, una taza de leche, sabor de caramelo, café, crema y caramelo. Y un vaso para echar nuestro café helado. Lo primero que vamos a hacer es a poner nuestra leche en donde vayamos a moler nuestro café. Y aquí le vamos a poner una cucharada de café. Si lo quieren más fuerte yo sugiero que le pongan dos o usen café de cafetera. Aquí también le vamos a poner dos cucharadas. Este sabor ya viene con, ya es dulce. Yo no le voy a incluir azúcar. Si no tienen el sabor a caramelo nada más aquí en esto pusieran azúcar. Este como ya viene dulce, voy a hacer dos cucharadas. Y ahora vamos a poner nuestro hielo. Y aquí voy a hacer dos tazas de hielo. Y ahora sí vamos a moler. Y aquí quedó bien molidito, vamos a vaciarlo, pero vamos a decorarlo con poquito caramelo. Este aquí es el gusto. Si no quieren el caramelo en las orillitas, pues no se lo pongan. Y aquí ya lo hacemos. Oh, oh. Nuestro café. Y ahora vamos a poner nuestra crema. Y así de rico queda nuestro café. Miren que rico se ve. Y síganos, suscríbanse a nuestro canal para más recetas. Y denos un like. Y anímense a probar esta receta.